Hay muchos diputados, senadores, no le quiero recordar, que siguen una larga línea histórica, cuando están flojos de papeles se los van a buscar a la villa, ¿no? Y se van con un gramito, dos gramitos, tres gramos, unos cuantos pelpas, ¿no? Y ahí van peinando rayas. No se puede sesionar así, no se puede así sesionar leyes. Después va a pasar el tema de Luis Alberto Espianata, el capitán Beto, y darle continuidad. Yo creo que es una impugnación de la política, ¿no? Cada vez más gente va a la carnicería y pide vaca rayada. Claro.